Hola, bienvenidos otra vez al canal, igual... a ver que me invitan otra vez, me cago en... Hola, bienvenidos otra vez al canal, estamos aquí para... a ver que he visto que varias personas no saben muy bien como usar el juego de SuperSUS Voy a hacer un tutorial desde cero, por si acaso hay alguien que no sabe jugar, me cago en todo que me invitan otra vez Voy a hablar bastante del juego, es tutorial desde cero, voy a hacer una serie completa para... desde cero sin saber jugar nada, voy a explicar como se juega Después haré vídeos sobre los roles, facciones y hasta llegar a ser un puto pro como yo Bueno, vamos a empezar con el menú principal y después explico como se juega Si queréis pasar al trozo en el que se juega, id al minuto en el que aparecerá en la pantalla porque ahora mismo no lo sé, me cago en el otro Vale, aquí empezamos, la pantalla cambia a veces por mes, hacen una actualización gorda el día uno de cada mes, sacan un nuevo rol Pero bueno, eso va más adelante Tenemos la pantalla principal que siempre tenemos, para jugar tenemos casual con varios modos de juego que se irán desbloqueando La primera vez que lo hablas en el juego, no podrás jugar a todos porque tendrás que... me cago en todo que me invitan Bueno, tendrás que ir desbloqueándolos por... por coronas o por copas que se van... que se van desbloqueando Hay varios modos de juego, ah mira me ha vuelto un modo pareja, no lo había visto Creo que es el dúo es igual, creo que es igual que el dúo es... pero bueno Después está el modo práctica que es el que voy a usar para después explicar el cómo se juega Después tenemos el modo por clasificación, que es el modo para jugar partidas de forma un poco más experta También de forma anónima, votos y cosas así Y... me cago en todo el wifi Bueno, espero A ver, que el wifi aquí tengo mala conexión Ahí tenemos, aparte de las estas de jugar, tenemos taller Que hay minijuegos raros que nunca se entiende cómo se juega La mayoría de veces hay portugueses por ahí Tenemos para jugar con... para crear salas Porque aquí si juegas de forma normal, en casual, te une con gente aleatoria Eso sí, puedes invitar hasta cuatro personas para jugar con gente Pero aquí puedes crear una sala, ponerlo en privado si quieres Poner los ajustes, los roles que quieras El modo de juego, el todo, y poder invitar a todos tus amigos y ponerlo en privado Puedes jugar a Mario Bueno, tenemos también... hay pase de batalla Para los viciados como yo Se me ha quedado clavado aquí A ver... que me cargue Vale Tenemos tienda Con muchas cositas aquí de pago, casi todo Tenemos cositas diarias Que se pueden recoger ahí gratis Roles para comprar Los roles, que yo los tengo todos porque son vicia También tenemos skins Mascotas, que son bastante caras Y cofres Tenemos bóveda para gestionar objetos y cosas Para ver las cositas estas Hay bailes, hay emoticonos Hay... hasta el estilo cuando matas a alguien La animación que le aparece Tarjeta de identificación Cosas que aparecerán más adelante Tarjetas de rol Tenemos laboratorio Con gimmicks Que lo explicaré en otro vídeo Mascotas Que lo podemos personalizar Trajes de skins De skins legendarias Hay un... Hay una clasificación Un top De país Región Y mundial Después está Club Si te puedes unir a un club Para crear uno Necesitas dinero Y después puedes Y ver a la gente Tienes también para Si vas subiendo trofeos Puedes subir por cosas El perfil Con todos tus datos Aquí hay noticias También tienes ajustes Para mostrar las cosas Que quieras No voy a mostrar mucho aquí Voy a intentar pausarlo A ver si... Bueno, por aquí se ve Por ejemplo Que está el modo estándar Los gráficos Todo Pues como quieras Si no va más lag Pixelado El control se puede personalizar Para moverlo Hay chat rápido Que lo puedes personalizar Yo lo tengo así Para mostrar esto Y cositas aquí Para variar Hay también para añadir amigos Se hace por aquí Por el más este Pues puedes buscar por Agitando el móvil Invitarles Copiando enlaces Por radar incluso Gente con la que has jugado Un código Código de equipo Para crear sala Hay de todo Después puedo visionar A alguien jugando aleatorio A ver que se me ha bugueo Vale En eventos hay cositas Aquí Si vas jugando Te van cosas Y bueno Por aquí se haría todo Después ahora vamos Al trocito Del modo práctica Que os explico ahora Cómo se juega Juego personalizado Y la meto en el mapa principal A ver Que me ha costado Activar la función Para que se pueda escuchar bien Que se me bugue al micro De normal Vale El juego de SuperSUS Igual que el de Among Us Es una versión mejorada Del de Among Us En la cual Ahí os explico Hay roles de impostor Tripulante Y ahora han añadido los neutrales Que eso lo hablaré en otro vídeo Vamos a centrarnos en el impostor Y tripulante En realidad no tiene mucha historia Pero puedo contar Que sois unos tripulantes Del espacio Que tienen que acabar las tareas ¿No? Tienen que estar en una nave Y tienen que hacer sus tareas normales De toda la vida ¿No? Por ejemplo Tenemos esta tarea Que le damos ahí Simplemente se carga ¿No? Y lo tenemos que hacer Bueno Los tripulantes En realidad tienen que hacer tareas Su historia Su trabajo Y después está el impostor Que lo que tiene que hacer Es matarles El impostor gana Si mata a todos los tripulantes Y los tripulantes ganan Si expulsan al impostor Por ejemplo Yo ahora soy tripulante Me pone aquí Que soy tripulante Y voy por aquí Y pues tengo jimis Que hablaré en otro momento de ellos Y tengo que hacer las tareas ¿No? En cuanto al impostor Mate a alguien Por ejemplo Vamos a poner un maniquí de impostor Hay dos formas de expulsarle Una de ellas es reportar un cadáver Que dejé por ahí Y otra es Pulsar el botón Y decir que le botemos Ahora como estoy jugando con bots Pues no No puedo decir nada más Le voy a poner Le votamos por café Los bots van a votar skip Obviamente Y los tripulantes en realidad Tienen que intentar O acabar las tareas todos Para ganar la partida O hacer que los impostores Porque pueden haber varios Pierdan Las cosas se complican Cuando cada impostor Coge un Cada impostor Cada tripulante Tiene un rol distinto Y ahí ya es muy mareante La cosa Pero bueno Ahora vamos a verlo todos Del lado del impostor A ver Me lo pongo aquí Impostor normal Ahora como veis Tengo la pantalla Desde el impostor Yo soy impostor Ahora ¿no? Y lo que puedo hacer Es matar Puedo El botón de sabotear Y tengo el botón de matar Puedo matar por ejemplo El maniquí 4 Que es morado Y ahora tengo que esperar 25 segundos Para poder volver a matar A otra persona Por ejemplo Si me acerco a otro No le puedo matar Ahora Mientras tanto puedo explicar Los sabotajes ¿Qué es? Se abre esta pantalla Que la tenemos también en azul Para ver las tareas falsas Que las tenemos aquí Aquí podemos ver Que tenemos Los estos Que son puertas Podemos cerrar puertas Por aquí Vamos a cerrar la de electricidad ¿Veis? La puerta tarda 10 segundos En abrirse Para contar Por ejemplo Tengo otros sabotajes Que se bloquean Mientras las puertas Están cerradas No se pueden usar Ahora se han abierto las puertas Y podemos usarlo Tenemos comunicaciones Que como veis Lo que hace comunicaciones Es quitar No veo nada del mapa No veo nada de las cámaras Las cámaras están bloqueadas No veo nada de esto Está todo cortado No sé ni dónde tengo las tareas Ni puedo sabotear Ni puedo hacer nada Puedo matar Sí Pero habría que arreglar Las comunicaciones Que se hace así Tienes que buscar El trocito del punto rojo También se puede sabotear Espera Que corto el vídeo Para poder sabotear Vale Estamos aquí Voy a sabotear Electricidad ¿Vale? Y ahora ¿Veis que las luces apagan? ¿No? Yo puedo ver a través de todo Porque soy el impostor El impostor puede ver Las luces Pero si yo fuera tripulante Por ejemplo No veo nada ¿Ves? Que no veo azul Es cuando me acerco Cuando veo azul Pero bueno Somos impostores ¿Vale? Aquí Vale La luz Simplemente tienes que apagarlo Digo encenderlo Y así es como se hace Después tenemos otros sabotajes Espera Mientras tanto explico Se puede Cuando matas Tienes el botón de reportar Para iniciar reuniones También Sin necesidad de Pulsar el botón Pulsar el botón Solamente se puede hacer Una vez por partida Aquí se puede hacer nueve Porque es la versión de prueba Y veis que he matado A dos personas La partida se acabará En cuanto yo mate a dos Porque la partida se acaba En el momento en el que Hay tal número de impostores Como de tripulantes Es decir Si hay dos impostores El maniquí de impostores Este que hay aquí Cuenta Que es mi compañero Porque él tiene el nombre rojo Se acabaría En el momento en el que Haya tal número De tripulantes Como de impostores Es decir Si somos dos impostores Se acabaría Cuando quedan dos tripulantes Con lo cual Si somos seis Hay cuatro tripulantes Hay que matar a dos personas Bueno El otro sabotaje Es oxígeno y reactor Voy a darle a oxígeno ¿Vale? Hay treinta segundos Para arreglar el sabotaje Los tripulantes Claro Voy a arreglarlo Para que la partida continúe Que si no No puedo enseñar Aquí hay que siempre cooperar Los tripulantes Tienen que cooperar Para arreglar Los dos de oxígeno Antes de que se acabe el tiempo Que aparece aquí a la izquierda Aparece el tiempo Si se acaba el tiempo Pues explota Este Dos, ocho Uno, cuatro Mierda Bueno pues se ha explotado Esto es lo que pasa si explota No es lo que pasa si Espera Aquí aparece el mensaje Normalmente los impostores Ganarían debido al sabotaje El partido se reinicia Para el juego libre Como estamos en el modo de prueba Pues obviamente se reinicia Bueno el otro sabotaje Reactor Que en este es un poco distinto En vez de meter un código Aquí se necesitan dos personas Se necesita una persona abajo Pulsando Al mismo tiempo que una persona arriba Pulsando Si Se necesitan obviamente dos personas No puede haber una Una no puede arreglarlo Tiene que haber Al mismo tiempo Dos personas pulsando Uno del lado contrario El sabotaje Se quita en el momento En el que tú Reportas un cuerpo Vale ahora voy a cortar Como se ve Al reportar a un cuerpo El sabotaje Pues se ha quitado Ya no hay sabotaje Bueno por ejemplo Vamos a Aquí tenemos para usar habilidades Puedo invocar Para que la gente Me quiera matar O no sé Este me quiere matar Este me quiere matar Ay ayuda Bueno para que lo veáis Así es lo que te aparece Cuando te mueres Te transformas en un pantalma Pero como estoy en modo prueba Pues se quita Otra vez me aparece esto Espera Aparece que he sido eliminado Y se reinicia Porque estoy en modo libre Bueno Después están los neutrales Que los explicaré En el otro vídeo Como he dicho Podemos invocar Tripulantes En el modo de prueba Podemos invocar Tripulantes Impostores Neutrales Podemos quitarlos Invocar que me maten Obtener votos Para que me Para que me Voten Aquí me han votado Porque le he dado A que me voten Viva He muerto Ahora me pondrá el mensaje Otra vez De lo del bluetooth No sé por qué Vale También tenemos El No tiempo Para Bueno es un modo Para poder matar Sin necesidad de Perder el tiempo Que lo debería de haber puesto Antes Cuando estaba explicando Lo del impostor Ahora necesito perder el tiempo Esto obviamente En el juego normal No está Esto es para Probar cositas Habilidad Esto Se carga Ah Bueno Vale Y ahora Os explicaré un poquito más Para A la hora de matar Obviamente como la gente Se va a estar moviendo Porque juegas con gente El impostor Necesita una forma De que no le pillen Aparte de matar Puedes Por ejemplo Saboteo luces Y mato Y la forma de huir Pues me meto en la alcantarilla Y puedo moverme A las alcantarillas Adyacentes a esta Ahora Vamos a ir a arreglar Y explico más cositas Que por ejemplo Nos voy a mostrar las cámaras Ahora Vamos a ir por la alcantarilla Para ir más rápido Los únicos que pueden meterse En la alcantarilla Son los impostores De momento Hay algunos roles Que lo pueden hacer Ya lo explicaré En más vídeos Aquí se ven Las cuatro alcantarillas Las cuatro Cámaras que hay Que una Está remarcando Aquí en el vídeo Una es aquí Donde estoy Otra es en el pasillo De sala médica Otra en el pasillo De cafetería Nueva Zen Y otra en el pasillo Oxijano Navegación ¿Cómo hacer que las cámaras No se vean? Pues sabotaje Comunicaciones Y si vas a las cámaras Por ejemplo Si vas a matar Al lado de las cámaras Asegúrate de que La cámara no esté Con el puntito rojo Si estás mirando Las cámaras Aparece un puntito rojo Que ahora no está Lo voy a reiniciar Hacer que me maten Así se reinicia Mátame Viva Bueno A ver Si nos vamos a cámaras Otra vez Podemos ver Podemos ver Aquí que el puntito De la cámara En las imágenes Está iluminado De rojo ¿No? Y lo podemos ver Aquí en la esquinita De la pantalla Este puntito Se ilumina de rojo Si lo estamos usando La cámara Y lo ven todos Podemos ver Que la cámara Se está usando Si tú vas a matar Al lado de la cámara Asegúrate de que Este apagada O sabotea comunicaciones Que es uno de los peores Sabotajes Intentando matar Al lado de la cámara Y bueno Esto sería todo Los cadáveres Se pueden reportar Siendo cualquier persona Cualquier cosa Si me he saltado algo Lo podéis decir Por comentarios Si me he equivocado En algo También lo podéis decir Y en el siguiente video Enseñaré Roles de tripulante Espera Que voy a enseñar Una cosita A ver Estamos aquí Para ver los mapas Que hay Hay unos cuantos mapas Este es el En el que estábamos antes Aquí se puede ver Las alcantarillas Que hay Y a donde llevan Pues hay dos en reactor Una que lleva motor superior Otra que lleva inferior La de sala médica Que actúa Con la de Electricidad Y seguridad La de administración Que va con Cafetería Y pasillo Es por la navegación Que va a armas O a escudos Las tareas disponibles Cada una de un color Que conectan entre ellas Las rosas Son lo mismo Que son las de Cositas Bueno No sé Se puede mover por aquí Vale Vale Voy a mirar las alcantarillas Ahora Os puedo enseñar Aquí La de reactor Esto es reactor Esos motores superior Inferior Electricidad Seguridad Sala médica Administración Oxígeno Pasillo Navegación Escudos Armas Cafetería Esto es almacén Eso comunicaciones O sea desde aquí Cada alcantarilla conecta con un sitio distinto Después las cámaras Aquí se ve Aquí es seguridad Donde estábamos Trozo de aquí La cámara ve Este rango Este rango Es lo que tiene la cámara Se ve este trocito Aquí se ve este trocito De la sala Aquí Esto Y aquí Esto En realidad es un poquito más ancho Porque desde la cámara Puedes ver la alcantarilla De aquí Puedes ver la alcantarilla Ahora lo enseño Espera Está mal puesto Ahora que me entero Está mal puesto Ahí en el modo Si vemos las cámaras Podemos ver La cámara de Abajo a la derecha Se puede ver la La alcantarilla Así que se ve un poquito más Bueno Pero que eso Que cuidado con las cámaras A lo de matar Si eres impostor Si eres tripulante Obviamente tienes que intentar Pillar al impostor Que podría huir Por las alcantarillas Arreglar sabotajes Y las cositas estas ¿Vale? Y eso sería todo El tutorial Si me queréis preguntar Alguna cosita más Por comentarios Y ya nada más Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós